¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, en realidad frente a la compañía, cuando estoy en ensayo, ahora cuando ya empieza la función, a mí me gusta mirarlo desde justo, justo el telón que está en la última fila de la platea. En el medio justo. Ahí. Siempre, en todos los teatros que trabajé, en el Teatro Colón, en la Argentina de la Plata, saben que si por cualquier cosa me tienen que venir a buscar por algún problema, saben que tienen que buscarme justo atrás de todo en la platea. Y desde ahí, ¿cómo es esa dirección? Ya está, ya está, ya no hay manera de retocar nada, pero está todo tan bien ensayado y la gente del ballet oficial de Córdoba es tan buena que no necesita que al día de la función haya que dirigirlo. Ellos solamente vienen ahora a un precalentamiento antes de la función, les deseo suerte y tenemos cuatro noches para disfrutar este ballet. ¿Y lo que ya está? Ya está. Sí, porque cada noche baila una pareja diferente. Dí tres oportunidades a tres grandes bailarines que tiene el ballet y cada noche baila uno de ellos, una pareja. Ahí, viendo unas entrevistas, su historia es increíble. Todavía sigue poniendo que su lugar de origen es Córdoba, como el teatro. Mira, ya hay cosas que siempre nombro. Primero que soy cordobesa. Después es la gran ayuda de mis padres. Y en tercer lugar, y tan importante como lo que te nombré, es la persona que a mí me enseñó a bailar, que ya no vive, que es la señora Génova Basagués. Fue una gran maestra para mí y fue la que me dio los primeros pasos. Ya después cuando me metí, o sea, mi deseo era entrar al Teatro Colón, me fui a Buenos Aires, pero también mis padres me ayudaron. No vinieron conmigo, porque yo veo que algunas familias desarman el núcleo familiar porque hay que seguir a la nena que va a bailar a Buenos Aires. No. Me ubicaron en Buenos Aires, me pusieron en un lugar de señoritas y yo iba todos los días a la mañana al Teatro Colón. ¿Con qué edad, más o menos? 17 años. Que no son los 17 de ahora. ¿Es otra época? Otra época, sí. Nada que ver. Por eso hablo también de mis padres, porque en esa época creo que le habrán dicho a los amigos, ¿qué estás haciendo? Pero ellos sabían lo que hacían y sabían que lo único que iba a hacer yo era estudiar. Y tuve la suerte de entrar a la Escuela del Teatro Colón, últimos años de profesionamiento. De ahí salía corriendo, me iba al Teatro Argentino de la Plata, que había entrado al ballet. Y del Teatro Argentino de la Plata tomaba un tren volando a Buenos Aires otra vez para tomar clases a la noche con el maestro que era Gloria Casda, que fue mi maestro de toda la carrera en Buenos Aires. Y tomaba tres clases por día. A mí cuando la gente me dice que está cansada, yo los miro y digo, yo viajaba a la Plata, volvía de la Plata, corría acá, corría allá. A esa edad no está cansado nadie. ¿Y qué disciplina, en qué momento se aprende ese nivel de ritmo, de exigencia? Viene acá, viene acá. Yo sabía lo que quería. Yo quería bailar, yo quería entrar al Colón. Entré al Colón, al Cuerpo de Baile, en el año 70. Y no fue fácil, porque en esa época no había jubilación en el Colón y no había lugar. Y apenas se hicieron seis puestos, uno de los puestos lo gané yo. Así que me dediqué a full. Y tuve la suerte que el segundo año que entré al Colón, vino Lureyev a poner el cascanueces al Colón, el cual bailaba yo. Pero él quería bailar en unas galas en el Teatro Coliseo, que era dirigido por Ñata Ginastera, la mujer de Ginastera. Y entonces me llamaron, éramos tres las bailarinas, Violeta Janeiro, Olga Ferrillo. Y bailamos un montón de noches con Lureyev en el Teatro Coliseo, pero de allí nos invitaron a ir al Municipal de Río de Janeiro. Y fuimos con Lureyev al Municipal de Río, solo a las tres. Para entenderlo, Lureyev es uno de los grandes bailarines del siglo XX. Para mí fue el que cambió la danza para los hombres. Hasta ese momento los hombres no eran tan importantes, a no ser que fuera usted el ambiente de ballet. Es como decir, Julio Boca en la Argentina. En la Argentina las chicas estudiaban, era muy importante lo que se hacía, pero Julio Boca despertó esa necesidad de ir a ver ballet. Porque lo llevó a las canchas de fútbol, lo llevó a la Plaza de España, al Monumento, lo llevó a todos lados. Y lo llevó al Colón y al Lunapar. Lo sacó al pueblo, a la calle. A la calle, sí. Fue muy importante eso. Después, con unos años posterior, vino Alexander Godunov, otro gran bailarín. Y con él fue diferente, con él hice ya giras internacionales, bailando con él como pareja. O sea, fui invitada al Benoit de la Danza, que es uno de los grandes concursos que hay, aparte de para bailarines, en Moscú, en el Bolshoi. Y también fui invitada como jurado al Prix de Lausanne, en Suiza. O sea, verdaderamente tuve la suerte de poder ver las distintas maneras de enseñar en cada lugar, porque yo me preocupaba por ir a ver las escuelas. Y aparte, con Julio estuve muchos años como directora del baile argentino, y hacíamos gira de tres meses, la vuelta al mundo, sin volver a Buenos Aires. Así que, el haber estado al lado de él me permitió conocer los grandes teatros del mundo, y trabajar con grandes figuras como Alexandra Ferri, y tantos otros, Maya Prisesca, y toda esa gente. ¿Y pasados los años, todavía sigue con la misma vocación? Con el mismo espíritu. Hay gente mismo de mis amigos personales que me admiran la fortaleza que tengo, y creo que en el fondo es porque tengo una salud muy buena, porque llevo una vida muy sana. Entonces, yo hoy, con la edad que tengo, viajo por todo el mundo, y voy a ver funciones, y voy a ver ensayos. Estuve poniendo en Asunción, Paraguay, Valladera, y sigo trabajando. Me gusta, es mi vida. Mi hijo está casado, hace muchos años vive en Estados Unidos, y yo soy sola. Y así, y te manejas sola. ¿Tiene algo que ver con esa nena de 17 años que se fue sola a Buenos Aires? Creo que sí. ¿Y te arreglas también? Sí, sí, creo que sí, que sigo con el mismo impulso que tenía a los 17 años. Y siempre quiero más. Yo creo que, no voy a morir con las zapatillas puestas, porque ya no me las pongo, pero voy a estar en el teatro siempre. Y sobre este lugar, a ver, nos vamos a mover un poquito, porque a mí me, permiso, me da, me da cosas que, teniendo este fondo, nosotros estemos hablando con el escenario. Sí, claro, porque si no, no podría enseñar. No podría enseñar a un bailarín cómo puede hacer con el brazo, cómo puede hacer tal paso, cómo, dónde tiene que mirar. Es más, a veces les toco el brazo y les digo, esto tienes que... Y les cuento cómo, qué es lo que significa cada movimiento. Es la verdadera manera de enseñar. Para mí es todo un mundo, un mundo mágico que, qué suerte la gente que lo puede vivir. Yo no puedo creer que tengamos la suerte, nosotros estar en Seguimos. Les vuelvo, la mejor carta de todas las más, pero creo que la más popular es decir, un día a ella la buscó Julio Boca en su mejor momento para decirle, quiero formar el ballet argentino y quiero que lo dirija. ¿Fue así? Sí, fue, así tal cual. El ballet vino, ella era del American Ballet Theater y vino a Buenos Aires, porque venía continuamente a Buenos Aires. Y entonces me entrevistaron con Lino Patalano, que era su empresario de toda la vida, y me dijo, Julio, quiere que vos dirijas el ballet argentino. Y sí, lo dirigí, lo dirigí por varios años, casi ocho, pero en un momento dado le dije, lo siento Julio, necesito parar porque no es fácil seguir todo el tiempo arriba de un avión y en un hotel. Lidia Zegni está con nosotros, los está escuchando, Alefe, es fascinante, estamos hablando con una de las principales figuras de la danza en Sudamérica. En el mundo tiene las puertas abiertas de todos los grandes ballet y teatro, o sea, toma el teléfono y dice, voy para allá con un equipo y le abren las puertas, así que los está escuchando. Bueno, antes que nada, gracias. Sí, la verdad es que... Antes que nada, gracias. Gracias por recibirnos. Sí, la escucho, la escucho. Es un placer verla cuando habla, con la pasión que lo hace, cuando empieza a moverse nos da la sensación de que está casi volando, es algo precioso. Y pensaba, en esto le voy a pedir ayuda, porque justo estamos en un día en que hablamos mucho de la selección, una selección diferente que nos ha enseñado que las cosas se hacen en equipo o no funcionan. Hay ahí en su historia mucho esfuerzo personal, mucho esfuerzo individual, pero también el saber trabajar con otros. Hoy, en este momento de su vida, ¿cuál crees que son las claves del éxito, sea lo que sea el éxito para usted? ¿Cuáles son las claves hoy que estamos viendo en equipo? Bueno, por supuesto, se necesitan determinadas condiciones. Yo tengo que ser sincera. Muchos a lo mejor les gustó el ballet, pero no tenían las condiciones para hacerlas y cada día son más difíciles. Pero es lo que hemos visto con tenacidad, con trabajo, con seriedad y con continuidad. El cortar y volver, cortar y volver no te lleva a ningún lado. Yo nunca corté, yo siempre estuve trabajando, nunca dejé de hacer clases. Y es lo que te demuestra en la vida, que si tomás algo con seriedad, trabajás, enfocás, lo estamos viendo estos días con el fútbol. Yo soy una fanática de Leo Messi y en este caso de todo el equipo que ganó la Copa. Y ellos te lo dicen, él te lo dice. Es seriedad, es trabajo, es continuidad y es no creérsela cuando en los momentos te va bien y pensás que ya podés aflojar. Nunca se puede aflojar porque se pierde muchísimo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Es Lidia? Hay un dato excelente. ¿Sí? Ya que lo menciona Leo Messi, ¿ve usted puntos en común al momento de disfrutar del fútbol entre la danza, entre el ballet y el juego del fútbol? Mirá, no solo en el fútbol, en muchos deportes. Te digo que por el momento hacen determinadas cosas. Hay una foto famosa de Federer justo cuando va a tirar una pelota y es exactamente, te lo voy a decir en el idioma nuestro, un cizón ouvert a kiki. ¡Ay, muéstrelo por favor! Y cuando vea los bail... ¿Cómo? Ah, si lo pueden... ¿Cómo es el movimiento? Para que... No, 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 no. Los podría mostrar pero no quedaría muy elegante porque ya no soy bailarina. No, no, no. Te lo muestro así. Es ahí. Te lo muestro así. Ahí está. Ahí sí es preciosa, por favor. Él está tirando la pelota y levanta la pelota. No, no, impecable. Entonces, este, Federer lo está y lo ponen ahí y yo digo, pero si está bailando. Y lo mismo pasa, lo mismo pasa con el ballet. Todos van hacia una bola que es el fútbol y es algún zote que a lo mejor en alguna danza clásica contemporánea o algo y se hace. Y también pasan los directores de orquesta. Yo tuve la suerte de tratar con Barenboe en algunas veces que iba a dirigir al Colón. Y estaba escuchando un concierto y yo lo veía que él dirigía y se movía y hacía cosas. Y entonces después cuando sale le digo, maestro, le digo, usted podría bailar muy bien porque se mueve muy bien. Ah, puede ser pero ya no rindo concurso. Entro directo. Son anécdotas muy lindas. Son anécdotas muy lindas. La verdad que el mundo del arte, el mundo del arte es hermoso, ya sea lo que hayas decidido vos. Y el cuerpo es un instrumento que hay que cuidarlo. Yo por eso llegué también a mi edad y como estoy, porque lo he cuidado siempre. Es como cuidar el violín, cuidar un piano, cuidar un contrabajo. El cuerpo nuestro es el instrumento. Hay una parte maravillosa en su vida y siempre me hace acordar de alguna figura del deporte que nosotros conocemos. No sé, Georgina Vargas, por ejemplo, empezó natación porque el médico le mandaron a que nade. Soy Gattuso que hizo, no, por ahí el nombre lo estoy hablando. Pero la chica que hizo el soporte, la telonera de Coldplay, empezó a tocar la guitarra por las quemaduras que tenía en la mano. ¿Usted por qué empezó a bailar y a qué edad? Yo empecé a bailar a los cinco años porque a los dos años mis padres me fueron levantadas de la cama y mis piernas no se movían. Entonces tuve un largo tiempo para poder empezar a moverlas porque no había la medicina que hay hoy. Yo me acuerdo que me trataban con salicilato y con no sé cuántas cosas que el día de hoy yo pruebo algo y digo, esto tiene gusto a salicilato porque me acuerdo, mirá lo que es la memoria selectiva. Y a los cinco años yo ya más o menos empezaba a mover las piernas. Hubo épocas que no me podía mover ni de la cama porque podía atacar al corazón. Entonces mis padres me llevaban al baño, a donde fuera, siempre cargada. No podía caminar. Y hubo un buen día que empecé a caminar y todo. Y entonces el médico le dijo, bueno, ahora Lidia tiene que empezar a hacer una gimnasia que sea pareja y continuada. Y entonces, por eso te digo que le debo tanto a mis padres, fueron a ver dos o tres estudios de ballet acá en Córdoba y llegaron al estudio de la señora Zagués y me empezaron a llevar y nunca más me fui hasta que dejé Córdoba. Porque la señora Zagués fundó el ballet de Córdoba y éramos 15 bailarinas que empezamos a trabajar a Don Oren y trabajábamos todos los días donde ahora es el bar. Claro, acá al lado del teatro. Exacto. Y ahí teníamos, si vas al bar, del lado derecho eran los baños y camarines de hombres y del lado derecho las de mujeres. Hombre había dos porque en esa época si alguien bailaba, viste, en la familia lo mataban. Ahora ya está superado, por suerte. Y bueno, y así empezó y la señora con el tiempo consiguió que fuéramos subvencionados. Y así se formó el ballet de Córdoba. Así. Estuvo ahí. Y estuve ahí, fui una de las 15. Tengo grandes amigas todavía del ballet de Córdoba. Una de ellas, Romana Fajardo, que siguimos la carrera juntos. Se casó, se fue a Buenos Aires, estuvo conmigo todo el tiempo. Yo soy la madrina de su hijo y hay una continuidad de amistad a través de los años. Pero yo salí de acá, eso es lo importante. Y es lo que a veces yo pido a las autoridades que no esperen una función o una posibilidad. El ballet tiene que trabajar y tiene que trabajar continuado y más. Porque dada la situación como está el país, no poner las entradas tan caras, pero hacer que haya muchas funciones. Cascanuece tendría que haber tenido 10 o 15 funciones. Hay que decir que está todo agotado de Cascanuece. Pero, o sea, es porque hay mucho interés. Hay mucho interés. La danza representa mucho. Inclusive hay que salir a bailar. Ustedes tienen un teatro griego. Díganme por qué está cerrado. Yo bailé en ese teatro griego. Hacíamos las grandes temporadas de ópera en ese teatro. Era divino y se llenaba la gente hasta colgada de las pérgolas. Pero había una... Bueno, no quiero entrar en detalle. Había un movimiento que lo hacía. Freddy. Un gusto conocerla. No, para mí gracias por dejarme llegar a la gente. Sí, Ale. Sí, sí. Les vamos a pedir dos cosas. Primero que, por favor, repitan. Bueno, acabas de decir que está todo agotado. Porque queríamos preguntarte cuáles eran las opciones para poder disfrutar del ballet. Y segundo que con la gente grosa que pasa por este programa hacemos selfie. Lidia no va a zafar. Se va a tener que sacar una selfie con nosotros. Nosotros siempre en las entrevistas con los grandes artistas y con las grandes personalidades que conocemos hacemos una selfie final. Eso te lo comento a vos. Que ya me pongo del otro lado la barra para estar al lado tuyo. Ojo con la selfie porque es súper coqueta. ¿De dónde no tiene que ir la selfie? De abajo. Ah, perfecto, perfecto. Vengan, chicos. Vamos a acomodarnos. El camarógrafo se queda así. Es hermosa, por favor. Qué elegancia que tiene. Es hermoso verla moverse. Definitivamente eso te lo da la danza clásica. Ahí está, ¿eh? Ay, mirá acá. Nos estamos acomodando también. Cuidado, Manuel. Que la está estapando. Acá, acá. Acá, Nolito, acá. Ahí está. Ahí está.